Y no hay denuncias contra Carlos Romero de Champs, líder del sindicato petrolero, aseguró Andrés Manuel López Obrador. Esto luego de que Romero de Champs revelara que supuestos agentes lo buscaron este fin de semana para prenderlo. El líder sindical promovió un amparo para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Pero qué tal lo vimos y ayer, o antier se lo decía yo, a Romero de Champs así se llenaba la boca diciendo sí, hay que luchar en contra del huachicol y en contra de la corrupción. Imagínense a Romero de Champs y López Obrador, pues evidentemente, evidentemente voltea, seguramente ve a este líder sindical y dice Jijo, López Obrador y todo México, ¿no? Romero de Champs. Hablando del combate a la corrupción. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.